Pues mira, yo quería hacer una consulta al doctor, pero es de un familiar mío, una prima hermana que tengo, y resulta de que tiene pues tres enfermedades, digamos, de hueso y músculo, como es la reuma, altrosis y fibromialgia. Entonces, nuestra abuela, por parte de padre, tiene eso desde hace muchos años, y ella quería saber si podría ser hereditario, y si el día de mañana, si ella tiene niños, los niños pudieran traer también eso, si es que fuera hereditario. Muy bien. Bueno, cuando hablamos de reuma, hablamos de más de 200 enfermedades distintas. ¿Qué tipo de reuma es? ¿Lo sabéis? Ahora mismo no me acuerdo. ¿Será una artritis reumatoide? Esa, la de... Es la forma más común... ¿Hay quién la llamamos en un momento? Claro, claro, se lo digo. No, bien no me está. La artritis reumatoide es la forma más común de enfermedad reumática en mujeres jóvenes. Vamos a ver, la fibromialgia no se hereda. ¿Hasta dónde conocemos que de la fibromialgia poco a poco vamos conociendo cosas? Lo último que sabemos es que parece que hay una infección vírica detrás de ella. Ya viene publicado en el British Medical Journal del mes pasado que hay un virus en casi todos los casos de fibromialgia. Vaya por Dios. Bueno, casi mejor, porque si encontramos el antídoto contra el virus podemos terminar con la fibromialgia. Bueno, pues nos dejan más tranquilo. Eso, sí. Bien, por otro lado, la artrosis no se hereda. La artrosis no se hereda porque la artrosis es un proceso que aparece por degeneración. Se puede heredar la constitución de los huesos y muchas veces decimos, mira, tiene la osamenta, recuerda a su abuela o a su abuelo por la constitución física. Pero la artrosis realmente no se hereda. La artrosis está muy ligada a los años que se vive y a cómo se viven esos años. En cuanto a otra forma reumática, la artritis reumatoide sí tiene un componente familiar. Tiene un componente familiar en función del tipo de herencia que se establece con los genes que determinan la aparición de la artritis. Hay una probabilidad más o menos alta de que en la familia sigan apareciendo casos de artritis reumatoide. De todas formas, si lo tuvo la abuela y lo tiene, o lo ha tenido la abuela o lo tiene la abuela y lo tiene, ya la probabilidad de que aparezca en tres generaciones seguidas es muy baja, muy baja, muy baja. Bueno, por favor. Así que vamos a pensar que no. Rita, vamos a pensar que no. Claro, sí. Ojalá. A mí lo que más me gusta. A mí lo que más me gusta.